Nuestra reina de la sierra Si de nuestro corazón es la estrella de mi vida Si del mundo un lucero, madre nuestra, tú nos eches Díganos tu bendición Que las vidas y los campos amanezcan cada día Con tu mando bondadoso Llenos de rojío y sol Virgen santa de la sierra Tan morena y tan manchega Es tu pueblo que te aslama Eres la madre de Dios Eres la madre de todos Virgen santa de la sierra Y en los campos amanezcan cada día Y en los campos amanezcan cada día Y en los campos amanezcan cada día Gracias por ver el video 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 ¡Oh Señor Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 entre nuestros vecinos. La parroquia es una realidad compleja, formada por todos los que estamos implicados en las distintas acciones y por todos los que se acercan a ella pidiendo algún sacramento o a la ciudad en algún ámbito. Todos somos hijos de Dios. Pero es como un fútbol muchas veces difícil de componer, donde cada uno ocupa su lugar y no siempre es fácil ir coordinando para que todo vaya funcionando por una cierta armonía, tratando de impedir que nadie se sienta disfrazado o que nadie desfraze justamente a otras personas. En todo este trabajo, como nos ha recordado Juan Serna durante las novelas, la encaristía política ha de ocupar un lugar central, porque es aquí donde todos somos convocados por el mismo Señor resucitado a compartir la vida, a reconciliarnos mutuamente en el amor, a comer el pan del camino que Jesús parte para nosotros, porque Él mismo nos da su cuerpo para hacernos cuerpo suyo y nos empuja a hacernos a todos alimentos de vida para las personas que Dios ponen en el camino de nuestra existencia, ayudándoles a descubrirse como hijos suyos y heredero de su reino. En todo este trabajo eclesial y maravillado, tenemos un papel fundamental por sacerdotes, que en nombre del mismo presidimos la encaristía y debemos convocar, coordinar, animar, proponer, acompañar y servir los distintos caminos de evangelización que en la barra que surjan y animar y acompañar a las distintas personas que nos lleváis adelante. En estos años que llevo entre vosotros han sido varios los sacerdotes con los que he compartido una visión evangelizadora. Siempre intentando hacerlo en línea con lo que lo mismo nos proponen las organizaciones maestrales y coordinación con los sacerdotes de la simpleidad. Y siempre intentando poner en práctica lo que el Papa Francisco considera dimensiones básicas de la evangelización, anuncio, servicio y gratuidad. Todos recordaréis a los sacerdotes que han ido pasando por aquí en el tiempo en que estoy. De Venezuela vinieron a Lee, Robert, Ernesto, que estuvieron en sus primeros años. Luego el único, como Jesús, con don Isidro siempre presente. Y finalmente Jesús, que suena estar durante el curso. Son seis sacerdotes que han venido llenos de ilusión y juventud y juventud. Y han aportado su fruta personal, dejando su huella. Y luego han sido trasladados a otros destinos por distintas circunstancias. Muchas veces es difícil comprender el porqué de tantos cambios. Algunos me decían que si es que solo podían tener curas de Barça. O que ninguno encajaba conmigo. O que Pacho Arrano tendría yo no ocupado para que a mí me dejara. Yo también me pregunto que si no sería mejor cambiar yo. Siempre he expresado mi disponibilidad para el surismo. Pero si existen mucho, porque estoy muy a gusto entre vosotros. Ahora comenzamos una nueva etapa. Marcos, aquí presente, será cuando, junto a quien sigamos, caminando el tren sobre el camino que Dios nos sustenta. Como podréis decir, no estamos ninguno de los dos para correr de grande ámbito de la sierra, ni en la llevada ni en la caída. Pero sí es algo para acompañar, animar y ayudar a discernir caminos, carismas y vocaciones. El caso a este, con un gran cambio, parece que sea tan difícil ir bajando proyectos pasturales de más largo al parte. Sobre todo, los jóvenes. Es como si siempre hubiera que ir comenzando de nuevo. Las nuevas situaciones nos pueden descolocar hasta el punto de que parece que no hemos avanzado nada. Y de que estamos siempre en el mismo lugar. Siempre comenzando. Empezando a construir y otra vez volver a empezar. Adaptándonos para no repetir los mismos procesos, los mismos ritmos, los mismos problemas. Como si viviéramos enterrados en un bucle en el que a lo largo del año se repiten las mismas cosas. Las que nos marcan, nos marcan la calentad de Dios. Y solo por la cuestión de acostumbrarse a nuestra cocina y dejar que las cosas vayan a pasar. Pero la vida, desde la perspectiva a la que mismo situa, es una novedad de la tierra. La Virgen María se convivió cuando dijo sí al gran de Dios. Y tuvo que reorganizar su vida desde los nuevos horizontes que Dios presentó ante su mirada. La Virgen de la Sierra nos irá buscando a descubrir cómo hacer nosotros realidad ese sí contigo a Dios. Como sabréis, me he quitado mucho juntarme con gente del campo, a agricultores que van, año tras año, poniendo en su viña, en su olivar, en su huerta, su esfuerzo, su dinero, su trabajo, para sacar de la tierra a su aspecto necesario para vivir. El progreso de nuestro pueblo se ha fundamentado en la esperanza de que el trabajo de la tierra den su fruto. Pero año tras año sufren las mismas sintómicas. ¿Va a llover? ¿Van a cojar las nuevas plantas? ¿Cuándo hay mozones por matar y acercar? ¿Qué bichos y enfermedades acercarán este año? ¿Podremos regalar todo lo necesario? ¿A cuándo se va a pagar el producto? Son siempre incertidumbres que pueden desanimar a los más inconstantes. Pero todos los años se vuelve a mudar, a sembrar la vacanza y a preparar lo necesario para cada campaña. Hay esperanza. También hay gente que parece capaz de ver signos en el cielo que le dicen cuándo es el momento de juicio para hacer tal cual lo somos. Y los hombres del blanco lo suelen acercar. En la vida de las barranjas también quisiéramos saber cómo acercar en la catequesis y todas las acciones. Siempre fijando el único libro, el método más innovador, la última novedad y reglamento más dorado. Como si todo fuera cuestión de libros, métodos y ornamentos. Perdiendo en vista a las personas concretas a las que queremos dedicar en la gente. Pedimos a Dios que nos muestre por dónde ir y por dónde aceptar. Pero Dios parece callado. Pero siempre nos está dando síntomas aunque no de qué no lo usar o qué estrategia para enseñar. Siempre nos invita a no fiarnos mucho de nuestras fuerzas y capacidades. Como si la conversión de la persona dependiera de nuestra juventud, fuerza, audacia y astucia. Tenemos que confiar más en la acción de Dios que no deja de actuar en la vida y en la historia a través de cualquier persona y a cualquier compañía. La primera lectura que hemos escuchado nos habla de esa confianza. Unos 700 años antes de Cristo, los judíos estaban viviendo en una situación extremadamente peligrosa. Ante la amenaza de los reinos de Damasco y de Samaría, el rey de la ciudad pide ayudar al inferio asidio para que nos lo proteja. Pero el profeta Isaías, de esto que hemos escuchado, habla en nombre de Dios, diciendo al rey que no confíe en los seres humanos. Son trechoneros, sino que confíe en el plan de Dios que sigue su ritmo y se termina realizando. Y de ese signo, que tanto me gusta escuchar, que dice, la Virgen está en cinta y dará un signo a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías está hablando de que una nueva moncella de la reina del rey está embarazada. Y esa es la señal que le da la gracia de la continuidad del rey en la ciudad, ya que es la continuidad de la dinastía del rey David, bendecida por Dios. Pero ¿quién se puede enviar de una señal tan pobre, débil y insignificante? El rey decidió confiar en el poder de Isla de Asidia, lo cual colocó a su país al masallaje del imperio y después a la ruina hasta su posterior desaparición. En María vemos esa misma señal. Su hijo es Emmanuel, Dios con nosotros, pero nos sigue costando aceptarla en toda su riqueza y fuerza. Nos puede parecer insignificante, pero es lo único que tenemos. La realidad está creñada de Dios, de su presencia en nosotros, en todo lo que existe. Y eso nos tendría que bastar para confiar en qué dará el crecimiento a las palabras y obras de amor que vayamos cifrando en lo que nos rodea, como una pequeña planta que hay que cuidar para que Dios despliegue todas las posibilidades que apuestre en ella. Es la misma señal que María nos invita a ver en las bodas de la alma. Hacer lo que Él nos dice. Y lo que Jesús dice a los sirvientes de la obra, a nosotros, es que pongan agua en las maneras, el agua de nuestra disponibilidad, de nuestro esfuerzo. Nuestra vida apuesta en el gozo para que Jesús la transforme en el miedo, en el gozo y la alegría, en su misma vida entregada por amor. En la boda de Caná, como en tantas veces en nuestra vida, en nuestra parroquia, en la misma iglesia, falta el amor que guíe y oriente nuestras relaciones y proyectos. Nos sobran libros, métodos, reglamentos, ritos, dogmas, dogmas y preceptos, que son como esas nacas de piedra para llenarlas de agua para la purificación, para la riqueza por fuera que nos contiene. Al interior de la persona solo se llega desde el amor, la entrega y servicio, desde la vida sincera, la solidaridad y el acompañamiento en absoluto respecto a sus procesos, a su particularidad. Y es así como de verdad se es testigo de Jesús resucitado, de Dios y del mundo. Y es aquí en donde tenemos que insistir en nuestras acciones más morales. Porque muchas veces parece que lo que más nos preocupa es que nuestras celebraciones sacramentales, las procesiones, los ritos, salgan perfectas según los protocolos establecidos. Pero nos olvidamos de cultivar la auténtica interioridad, el diálogo sincero con el Dios de la vida, que acorde a nuestra vida y que nos puede hacer crecer y madurar en el conocimiento sincero y real de las personas que nos rodean. Para así amarlas desde el servicio y ayudarlas a descubrir dentro de ellas mismas, al Dios amor en el que vivimos, nos movemos y existimos. Es la llamada que nos hace hoy la vida en la sierra a vivir dentro de lo profundo, para descubrirnos hijos y amarnos, para ponernos todos al servicio de los unos de los otros, a vivir dentro de ella y a construcciones, como nos decía San Pablo en la Sagrada de España, porque el marco y lo ha pasado y lo nuevo ha comenzado. A la virgen de la sierra encomiendo nuestros trabajos naturales, que sepamos de sufrir el hilo conductor de todas nuestras acciones y proyectos, que sepamos ver la parte de la responsabilidad de todos, no solo de los jurados que estamos preparados para intentar acompañarnos. Es verdad que en estos años también he ido observando el trabajo que los agentes de pastoral, catequistas, miembros de hermandades, responsables de las distintas acciones litúrgicas, grupos de cálida, manos unidas, coros, sacristanas, grupos de oración, encargados de la economía del archivo, limpiadoras, todos los que tenéis parte activa en la vida comercial, va a ir creciendo en autonomía y en servicio, para preparar y remover las distintas tareas dentro del trabajo. Es una experiencia similar a la vivienda por tanta gente en grupos antiversos implicados en el proyecto de la historia se acerida, la pasión, que nos puede dar la medida de cómo se puede trabajar en un proyecto común. Siempre y cuando dejemos de lado, búsquedas de protagonismo, diferencias personales, individualismos que inviten a la persona y a los grupos, para mostrar a un pueblo que la vida tiene un libro de todos, el amor de Dios entregado a cada uno de nuestras entregas por amor a los demás, al clan de Dios. Por tanto, para terminar, decir que la perspectiva desde la que tenemos que trabajar no es la de decir, vamos a empezar de nuevo, sino a seguir creciendo con Dios, aportando lo que cada uno es, porque somos lo que hemos vivido en Dios. Solo así, el cuerpo de Cristo, del que todos estamos llamados a formar parte, será una realidad para el Padre en nuestra parroquia, en nuestro pueblo y en nuestro mundo. Que la Virgen de la Sierra nos acompañe en nuestro camino. Nos ponemos en pie y confesamos nuestra fe. Amén. 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 Juntos nos acercamos a el dolor y amor, deja que nuestra mano llene a ti. Juntos nos acercamos a el dolor y amor, deja que nuestra mano llene a ti. Juntos nos acercamos a el dolor y amor, deja que nuestra mano llene a ti. Juntos nos acercamos a el dolor y amor, deja que nuestra mano llene a ti. Juntos nos acercamos a el dolor y amor, deja que nuestra mano llene a ti. Juntos nos acercamos a el dolor y amor, deja que nuestra mano llene a ti. Juntos nos acercamos a el dolor y proclamamos maravillas en la traducción de los santos. Juntos nos acercamos a el dolor y amor, deja que nuestra mano llene a ti. Juntos nos acercamos a la traducción de los santos. Siento nos acercamos a la traducción de los tatuadores en la traducción de los santos. Juntos nos acercamos a la traducción de los santos. ¡Ay, el cielo, el cielo! Santo eres la verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu espíritu, de manera que se convientan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo, Cristo Cristo, Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente enfrentada, tomó pan, dándote gracias, compartió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado en los dos. Del mismo modo ha acabado la cena con el Cali, y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el Cali de la sangre, sangre de la alianza nueva y externa, que será derramatada por nosotros y propulsos para el caldo de los pecados. Haced esto de tu nombre, conocido mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el día de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracias a los que te haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos tenga unido a cuando nos participamos en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo. Escúrbate, Señor de tu Hijo, que se tira por toda la tierra. Con el mano, la justicia, nuestro mismo Gerardo, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevarán la bendición por la cariña. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo Santo José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a ver los tiempos, vencados por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus amables. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, muy potente, en la ciudad, en el Espíritu Santo, todo, con la gloria, en los siglos y en los siglos. Vamos ahora a un Dios, y a las voces como hermanos, a llamar a Dios el Padre. Padre, muy potente, que estás en el Espíritu Santo, que estás en el Espíritu Santo, vencados por tu Hijo Jesucristo, abastecos por tu voluntad de la tierra, por tu Hijo Jesucristo, damos hoy en tu Padre cada día, perdóname nuestras sorpresas, como también nosotros, que lo damos a nuestro Hijo Jesucristo. No nos debes caer en la gloria, y nos debes caer en la gloria, y nos debes caer en la gloria. Libranos de todo el Padre, y nos debes caer en la gloria, y nos debes caer en la gloria, y nos debes caer en la gloria. Para que, ayudados de misericordia, vivamos siempre libre de pecado, y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la curiosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que te ofreiste a tus apóstoles, la paz ordenó, y nos debes caer en la gloria, no tengas en cuenta nuestros pecados, y nos debes caer en la gloria, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la vida. Tú que vives reina, como siglos, que la paz del Señor, es de siempre, como hermanos, la paz. Por ver, por vi, como ser everos, que br wastewater, El pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Correo de Dios que evita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, y ganó la paz. Correo de Dios que evita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Correo de Dios que evita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Correo de Dios que evita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Correo de Dios que evita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Correo de Dios que evita el pecado del mundo. Correo de Dios que evita el pecado del mundo. Correo de Dios que evita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Correo de Dios que evita el pecado del mundo. Amén. 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 Así que le fuel, la mujer de diosira, mora romper. ¡Gracias! 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 a todos los que están ansientemente a quien participan en las novelas para sobrantes! Espero que se haya resultado todo provechoso para el espíritu y para la vida. Gracias a la de Banda Amen que prepara todo tan croficientudamente todo lo que nos acompaña preparando cada día pasiones nuevas que nos llenen. Y a todos que soisiremos la famosa colaboratie y que no salga activosamente y dignamente. Oremos. Señor, que se aneele a tu iglesia fortalecida por este sacramento y se goce en el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, que fue para todo el mundo de esperanza y aurora de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vamos ahora a cantar la salve. Deseando que todos dejáis un buen día de fiesta y una buena fiesta a través de la sierra, podéis ir. Amén. 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 ¡Viva! 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 ¿Puedes descansar, venir a primeros? ¡Viva! La primera. Es que venimos a ver si está todo bien. Por aquí está... Marja de chaqueta. Marja de chaqueta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!